¿Cuándo acudir al traumatólogo y cuándo acudir al reumatólogo? La diferencia, yo siempre digo un poco en plan coloquial, que está en el bisturí, en el cuchillo. No es que el traumatólogo, todo el que se siente, lo vaya a operar. Como he comentado antes, la operación, y más en mi caso, siempre lo dejamos para lo último, si no hay más remedio. ¿Qué ve el reumatólogo? Pues cuando esas dolencias son muy generalizadas y más, digamos, de tipo degenerativo, inflamatorio. ¿Qué quiero decir? Cuando duele por todos lados a la vez, que es el planteamiento que yo siempre explico, pues ahí podemos ayudar poco, pero no podemos ayudar porque, desde el punto de vista quirúrgico, porque no te voy a poder operar de un hombro o del otro, de un codo, de la muñeca, de la rodilla izquierda y de la cadera derecha, y tampoco el fisio va a poder dar una rehabilitación general para todo. ¿Qué médico ve eso? Pues normalmente hay un médico especialista en este tipo de patología, que es, hay veces que lo ve el internista, pero más específicamente está el reumatólogo, que es, como digo, el médico que trata este tipo de patología así general del aparato músculo-esquelético cuando no es una cosa, digamos, médico-quirúrgica.